En el marco de La Plata Construye, ¿cuáles son tus impresiones? 20º año de la feria, que sea en el pasaje además, un escenario emblemático de la ciudad de La Plata. Una feria muy importante, la más importante sin duda de la región. La verdad que la noticia es que la construcción de nuestra ciudad desde el 2015 al día de hoy ha crecido más del 3.000%. Eso habla de reglas de juego claras, de previsibilidad, de saber hacia dónde vamos, cómo vamos. Donde no hay trabas, donde nadie pide, donde no hay que pedir. Realmente pasó mucho tiempo en nuestra ciudad. Y hemos crecido. Hay hoteles de primera noche en nuestra ciudad todavía. Las construcciones es impresionante, se construyen, se desarrollan barrios por todos lados. Eso habla también de una política de saber a qué ciudad los latenses debemos ir, si es que queremos. Vos imaginate que hoy la construcción de nuestra ciudad representa 38.000 puestos de trabajo perdidos y de manera indirecta 115.000. O sea, que hay más de casi 150.000 familias que viven de la construcción. Está superada esa etapa en la que se hablaba del índice platense de construcción que tenía que ver con trabas, con problemas, con mafias inclusive, con tasas municipales, con trámites engorrosos. Y ahí el municipio ha laburado mucho, hay otras cosas que no dependen del municipio. ¿Se terminó esa etapa? Dos cosas. Una, hoy en La Plata se construye con tranquilidad. Gracias a Dios. Gracias a los platenses porque vamos a crecer. Y vamos a crecer muy bien. Y lo segundo es que el municipio tiene que ser un colaborador de la persona que tiene que hacer en nuestra ciudad. El permiso de obra antes en nuestra ciudad tardaba más de nueve meses o un año y salen 48 horas. Lógicamente creo que hay 90 días para acompañar el resto de la documentación. Pero sin ninguna duda, en 48 horas vos puedas comenzar tu obra. Es una gran noticia para nuestra ciudad porque nos pasamos años de historia de la capital de la provincia pidiendo por favor que aprueben un expediente. Entonces, cuando vos cuidás a qué pasó el privado del país con el mismo, lo que conseguís es confianza. Y cuando tenés confianza, las cosas pasan. Gracias Julio. Gracias.